Nokes, yo solía ir allí cuando era pequeño Genial, ahora podremos morir allí como adultos Reprisa Claro, te sigo ¡Move del puto culo! ¿Chaval? Sí, vamos ¡Manderos, en marcha! Venga, vámonos ¿Qué más, no? No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Armas por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira el culo! ¡Vamos, salones! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Todo está dentro! ¡Todo está dentro! ¡Todo está dentro! ¡Todo está dentro! ¡Entrase una vez! ¡Adentro! ¡Todo está dentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! 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 ¡Todo está dentro! ¡Seis ahí fuera! ¡Entrad! ¡Vamos! ¡Entrase una vez! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Entrad aquí! ¡Todo está dentro! ¡Vamos! ¡Entro! ¡Toma! ¡Mejor! ¡Dadle! 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 ¡Esteis ahí fuera! ¡Vama! ¡¿Qué hacéis ahí fuera?! ¡Todo está dentro! ¡Entradle! ¡Venga, una vez! ¡Todos, adentro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! La mayoría de escapar de una pelea es conversar. ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Te sigo! ¡Venga, venga! ¡Te sigo! ¡Sí, tío! ¡Te cubro! ¡Venga! ¡No paréis! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo prisa! ¡Vamos! ¡Tengo prisa! ¡Atentos! ¡Recarga! ¡Lilco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay una cajana! ¡Viene Octane! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ida al túnel del amor! ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¡Los P.T.I. Riders! ¡Te encantaban! ¡Tenían la mejor pirotecnia de los rostillos! ¡No hay ni acuerdo! ¡Vaya espectáculo! ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¡Aaah! 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 — ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡A la sala de mantenimiento del amor! ¡Atención! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Déjalo! 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 Estamos en una atracción, como queréis... ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Atenidos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Sí, así saldremos! ¡Déjalo! 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 ¡Drá... ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Refugio! ¡No me hagáis salir a por vosotros! ¡Entrad! ¡Dejad de hacer al imbécil! ¡Entrad! ¡No mareéis la perdid! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No mareéis la perdid! ¡Adentro! ¡Aaah! ¡Ayuntad! ¡Vean sustituyendo! ¡Que alguien apague la alarma! ¡Es el refugio más relajante en el que es! Es para ti. Muy agradecido. ¡Bien! ¡Alejt! ¡Alejt! ¡Vamos a disparar al tank! ¿Me oís? ¡Vamos! ¡Que somos un equipo! ¡Venida por mí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Déjate! 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 ¡Nicioso! ¿Cómo no dejame aquí? ¡Qué somos peleos! ¡Déjate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que los zombies se preparen para el rock! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Te va a caer una somanta de hostias épicas si vuelves a hacerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Este es tu plan! ¡Que los zombies se preparen para el rock! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!